Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya me quité. Ok, mira entonces, palomo y el agua hay puerto. Este polo, chemilla con suelo lo encontré alto. Por uno. Entonces palomo, quiero que, ve, que ya yo te monté el agua. Uy. ¡Mmm! ¡Mmm! Tirar el beat, tirar el beat! ¡Mmm! 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 Tirar el beat, tirar el beat ahora, es que tú no leío, es última hora, mi hermanita improvisando, o así estamos cantando, Mientras mi hermano Sam me está grabando Tú sabes que lo que es Yo no hago el coro Tú sabes que yo tengo la barba de oro Por eso yo le empeño Por eso yo me guillo en esta bala Yo rapeando desde los tiempos de Trujillo Yo improviso, nunca me tranco En esta vaina manco Echa ya mi hermano Yo tengo ya mi cuerda en el banco Yo no trabajo y por eso yo ahorro Echa ya mi hermano que no te lo cojo Yo tengo mi gorra Echa y falla, echa y falla Mi hermano no sale conmigo Yo estoy cantando Marungo Está llegando por eso ahora yo lo quiero Pero se fue Sencillo, entonces yo me estoy curando Los tímicos que tú tienes se parecen a los bajos No entendiste, lo dejo aquí Lo dejo ni palomo, te voy a romper Estamos aquí, entonces ya yo lo paré Improvisando, loco, yo estoy como una pared Yo soy duro, entonces diga que lo que es Improvisando, loco, yo te voy a romper Tú no sales, tú estás claro conmigo Yo soy el rey, de aquí te rompo el fundillo No te pases que aquí, yo soy batano Improvisando, mira ya, yo me gano un gramo Ok, mira, entonces, mira, yo estoy de lao Escupí de a Jordi ahí y le derretí de lao Oíte, loco, siéntese, dime Pero romperse Ok, mira, palomo, entonces, yo estoy de lao ¿Te acuerdas cuando tu cupí de a Jordi le derretí de tu lao? Entonces dime que lo que es, maldito loco Todo este yo lo dije, es verdad, poco Entonces dime, yo estamos virao No te pases, palomo, pa' no ponerte de lao Entonces dime que lo que es, estamos malditos Portéate y enséñatelo, tú, maldita Entonces, entonces dime que lo que es No te rías, ven que te voy a montar Pa' que tú veas, quién es que te va a matar Tú viniste aquí, ahora te van a derrotar Maldito loco Entonces, viene a rapear Y fácilmente a ti te voy a gritar Tú no va a querer ni rapía, ma Es mi time Es mi time Pásame el micrófono, el polo en open mind Echen para allá y no le voy a saltar a más Yo, guantaramera, care palmera Echen para allá que tú pareces una ramera Echen para allá, mi hermano, tú pareces una cualquiera ¿Y cuál es tu dique? ¿Cuál es tu dique? Cuando tú improvisas, loco, tú pareces un cacique No te mortifique, loco, no te mortifique Echen para allá, mi hermano, que tú conmigo no califique Mi hermano, conmigo usted no sale ni cantando Ni bailando, ni roncando Ni tampoco comiento Por eso yo tengo la nariz, ni hueliendo Echen para allá, mi hermano, que tú rapeas como un carabal Estamos aquí, tú te aclaras, estoy espiando Donde le dos mira a ti, yo te estoy matando Tú no lo entiendes, loco, mamá huevasco No te pases, buen mariconazo Estamos aquí, yo duro, matando El bien, entonces yo lo estoy mangando Cuando improviso, en tu cara yo me meo Me tiro un peo, guap, guap, yo me cago No te pases, que aquí yo soy duro A tu mamá yo le voy a meter un cancuro No lo entendiste, entonces es solo para él Estamos claros que esto es The One Play Entonces mira, tírame las vidas Se lo metí a mi mamá y yo se lo metí a tu familia Maldito loco, entonces dime que lo que es No me interrumpan, que le voy a montar a la fe Entonces mira, palomo, estamos pa' No se metan, ahora te voy a decir la verdad Oíste, mira, palomo, estás volviendo Y ellos, estamos riendo cemento Oíste, mira, palomo, estás construyendo Ya Se trancate, no te mortifique Por eso el duro, entonces lo petite Entonces yo lo mango, rompo al beat Echen chapeña, mi hermano, yo ya wanna be I wanna be, wanna be Como Space Starling Le metí, pero ya me tranqué Pero de una vez lo mangué Improvisando, cantando Por eso la cámara estoy mirando Tú el mundo conmigo está cabeceando Tú sabes que lo que es Va a salir el turno Este pa' ella, mi hermano, no soy yo pa' turno, plutón Mi hermano, te rompo el cabezón Si tú no hay un chinchón, yo te saco de mojón Mi hermano, conmigo tú pareces un mormón Mi hermano, tú no lo dices Ok, 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 ok Una pregunta con pa' y son de tu papá Esos temas que tú tienes Fue ya que te lo molaste, te lo robaste Estamos claros que es ladrón Estamos claros que yo te saco el No, 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 no